Soy Rosa Ibarra Quenguán, soy de un corregimiento que se llama San Juan, municipio de Itiales. Allí tenemos un medio de comunicación que son los altos parlantes del templo parroquial. Hicieron la convocatoria a todos los padres de familia. Pues no soy madre de familia, pero gracias a la docente dijo que sí podía yo asistir debido a que yo tengo mucho contacto con niños, con jóvenes y con padres de familia. Con el internet me ha ayudado a fortalecer el proyecto, pequeño lo es, se llama plantas medicinales a la mano. En el internet descubrí que no solamente lo utilizan como medicina, sino también pues cosmetología, para aromaterapia. Bueno, son tantas cosas que uno puede encontrar. Cuando más usted le coloca el título o el interrogante que uno tiene y tiene las respuestas. SASTIC ha sido lo mejor que ha podido llegar a los lugares más recónditos de aquí de nuestro país.